¿Qué ha pasado? No lo sé. Parece que allí hay personas. ¿Quiénes son? No lo sé. Desde aquí no los reconozco. Hay que defenderse como sea. Y escapar. Si lo que ha pasado sucedió anoche, ya deberíamos estar muertos. ¿Hola? ¿Estás bien? Ahí vienen. Rápido. Ayúdame. No nos vamos a volver como ellos. No pienso hacerles daño. No sabemos quiénes son. No sé cómo. Pero tenemos que salir de aquí. No. Amén.